Es viernes 7 de octubre, sean bienvenidos a este resumen de Telenoticias 21, vamos a presentarles lo más destacado de hoy. Inicio contándoles una historia impresionante. Dos pescadores salvadoreños naufragaron en alta mar debido a las malas condiciones del clima. Las fuertes olas volcaron la lancha en la que navegaban ambos hombres. Desesperados, buscaron la manera de sobrevivir. Y como si fuera sacado de una película, utilizaron la hielera en la que guardaban el pescado para salvarse. En otras noticias, más de 600 elementos de las instituciones de rescate participaron en el simulacro de terremoto Capital Cibar Seguro 2022. Las autoridades aseguraron que esto permite identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son las demoras que pudieran ocurrir en la atención de las emergencias y esperan que la población también colabore al momento de un sismo de gran magnitud. Y este próximo 17 de octubre, el Consejo Salvadoreño del Café dará inicio con la cosecha del café 2022-2023. Ante esto, el gobierno dice que ejecutará medidas para proteger a los productores y a los comerciantes de este grano y la estrategia busca, entre otras cosas, impulsar y posicionar el café en la región del Trifinio, en el mercado nacional e internacional, así como generar oportunidades de negocios y contribuir al desarrollo de consumo interno y la cultura del café. Siempre les dejo nuestras redes sociales a su disposición. Infórmese más con Telenoticias 21.